A mayo veintinueve, consulta restricciones en soriana punto com. Day Sin by Windham Piedras Negras. Te invito a la happy hour de lunes y miércoles de tres a cinco de la tarde. En tu estadía tenemos un detalle para ti. ¡Te esperamos! Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, en Piedras Negras, Coahuila. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM y un bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Feliz viernes, excelente inicio del fin de semana ya. Gracias por mantenerse informado a través de GMN Noticias. Estamos iniciando con esta emisión matutina. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en su radio y también a través de la transmisión en vivo en Facebook. Mi nombre es Roxana Salas y esta mañana junto al equipo matutino estaremos manteniéndole informado Ronnie Ruiz, Israel Palacios. Son las siete con diez minutos acá en la zona fronteriza, seis con diez minutos en el interior de la República. Está escuchándonos sintonizando La Consentida en el ciento cuatro punto tres FM en Globo noventa y cinco punto nueve y también Radio Alegría en el ochenta y ocho punto uno. Además de la transmisión en Facebook, ahí nos encuentra como GMN Espacio Noticias. Es también una vía de comunicación inmediata y en la caja de los comentarios. Y pues desde Piedras Negras, Coahuila, espero que haya amanecido muy, muy bien en esta mañana calurosa. Ya tenemos veintiséis grados en la temperatura, veintiséis grados Celsius, setenta y nueve grados Fahrenheit. El factor humedad al ochenta y siete por ciento y el viento a trece kilómetros por hora. Hoy esperamos una máxima en los cuarenta grados, pero con un índice de calor mayor y una mínima para esta noche en los veinticinco grados. En un ratito le doy detalles de cómo va a estar el clima el fin de semana y qué nos espera para inicios de la próxima semana. Siga tomando precauciones porque sigue afectando esta onda de calor a nivel nacional. La tercera de cinco que están pronosticadas para esta temporada que no puede ser verano porque todavía no es verano oficialmente. Falta un mes, pero pues para allá vamos. Siete con once le presento los titulares. La veladora provocó un voraz incendio en la Lázaro Cárdenas, aquí en Piedras Negras. Hubo heridos, no hubo heridos, perdón, pero una familia perdió todo su patrimonio. Golpean y amarran a jovencito de diecisiete años en las cumbres. Tres sujetos identificados como Keiko, Benji y Fabián fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado. También denunciaron robo de máquinas de la ex empresa VU. La maquinaria estaba en venta para recabar el dinero para poder liquidar a los ex empleados. Atendieron dos casos de golpe de calor en el municipio de Morelos. Una persona se desvaneció en plena vía pública frente a un negocio. Justamente las constructoras están protegiendo a sus trabajadores de las altas temperaturas. Se adecuaron sus horarios y se les proporciona agua y sueros durante su jornada. Plantas potabilizadoras trabajan a su máxima capacidad ante la demanda por el intenso calor. Por ello, CIMAS está atento a la operatividad. Aumentan los cruces internacionales por el puerto Piedras Negras y Golpas. Cifras presentadas ante la Cumbre de Desarrollo Comercial. Arrancó la primera etapa de fumigación en dieciséis planteles educativos en Allende. Trabajo coordinado con la jurisdicción sanitaria número uno de Piedras Negras. En información nacional, Nuevo León indemnizará a familias de víctimas del colapso en el mitin de Álvarez Maínez. Así lo anunció el gobernador Samuel García. Actualizó las cifras de personas hospitalizadas y fallecidas durante este evento. En lo internacional se registraron 49 temblores desde el lunes. El más intenso ha sido uno de magnitud 4.4 en la ciudad italiana de Nápoles. Los bomberos de la región informaron sobre fisuras en algunos edificios. Y en los deportes, la Conmebol anuncia la implementación de la tarjeta rosa que indicará la realización de un cambio adicional para cuidar la salud de los futbolistas. Toda esta información quédese con nosotros. Así iniciamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Saludos a quienes apenas van sintonizando su radio. La consentida en Globo o en Radio Alegría. Y a quienes apenas están abriendo sus redes sociales y encuentran nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Recuerde que nos puede dejar también sus saludos, dedicaciones si tiene reportes, algún servicio social que requiera dar difusión. Esa es nuestra vía de comunicación. Y también nuestro centro de mensajes. El 878-122-5428. Ese es nuestro número de WhatsApp por si nos quiere dejar allí también alguna fotografía, también video, audio a través de esta plataforma. Al igual que hay en nuestro messenger. Ahorita checamos allí en nuestro messenger todo lo que tenemos para compartirle. También que usted mismo nos hace llegar a nuestras plataformas. Temperatura en Piedras Negras en estos momentos 26 grados Celsius, que son equivalentes a 79 grados Fahrenheit. Pero hay un índice de calor en 30 grados. Hay una diferencia de 3 grados. Se siente 3 grados más caluroso. Y pues estar atentos también todavía cuidándonos la salud, especialmente niños, adultos mayores. Todas las personas que estén padeciendo alguna enfermedad crónica, ellos son población vulnerable, embarazadas también, los niños recién nacidos. Así que, pues muy atentos. Saludos para Ramón Covarrubias, que nos deja aquí su mensaje. Dice, saludos para tu compañera Susy. Dice, listo para ir al trabajo. Feliz viernes, Roxana. Gracias, Ramón, y que te vaya muy, muy bien en tu jornada. Te enviamos un saludo y un abrazo a la familia. Natalia García también, que nos deja los buenos días y feliz fin de semana. Y Víctor Mendoza. Regálenos su reacción, comparta la transmisión para que podamos llegar a más personas. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Acá en Facebook. También tenemos una página de respaldo en Facebook, donde también puede seguirnos. Allá también le compartimos información. Nada más que aquella le encuentra con el nombre todo seguido, GMNoticias. También tenemos ex, arroba, gm, guión, bajo, noticias. Instagram, gm, noticias, mx. Tenemos nuestra página web, www.gm, noticias, punto, mx. Nuestro canal de YouTube. Y el TikTok, por supuesto, gm, guión, bajo, noticias. Noticias. El TikTok diario le compartimos un resumen de lo más importante a nivel nacional, internacional. Los espectáculos, los deportes. También notas curiosas o notas que en estos momentos estén siendo virales. Todo lo encuentra ahí en TikTok cada tarde. Le compartimos esta información resumida en tan solo un minuto. Así que en un minuto queda completamente informado acerca de todo lo que está ocurriendo a nivel global. Son las 7 de la mañana y 18 minutos. También hay noticias en los deportes. Pero antes Israel nos tiene un adelanto. Como amaneciste, Israel, buenos días. Hola, Rox. Buenos días. Me da gusto saludarte en esta mañana. A Ronnie también los saludo. Y a todo el auditorio que está muy tempranito ya escuchando las noticias. Y mira que ayer fue este partido, el partido de ida del fútbol mexicano. Dejaron todo el América y el Cruz Azul para el próximo domingo, que es el partido de vuelta en el Azteca. Un partido en el Estadio Azul que estuvo interesante, pero con un empate quedó finalmente este primer capítulo. Lo veremos todo, todo en el Azteca, definiendo quién será el campeón del fútbol mexicano. Y que bueno, pues hay que decirlo, ya esto de que haya un empate con la tabla general, ya nada que ver. Todo tendrá que ser a base de goles, tiempos extra o bien los penales. Más adelante los detalles y por cierto, hablando del fútbol, la próxima Copa América, pues ya está Conmebol implementando la tarjeta rosa. Que bueno, hay que decirlo, es como un tipo prueba, no es en todas las federaciones. Y que solamente será en la Copa América, al menos en este torneo muy importante de Conmebol. Ya hablaremos sobre este detalle y el por qué, el por qué ahora se implementa. Y recordemos que están ya las nacionales en México. Está este torneo muy importante y hoy hablaremos sobre la natación, que es lo que está sucediendo con algunos mexicanos. Y dentro de la NBA, los Celtics pues vuelven a ganar su segundo partido. Hay un dato importante que les vamos a dar, que solamente LeBron y Jordan, ustedes recuerdan a este gran jugador de la NBA que hasta fue actor. Bueno, pues ellos rompieron un récord o tienen un récord que nadie más lo tenía. Y ahora, ahora Brom pues ya lo tiene también. Les diré que fue lo que hizo. Pero todo esto y mucho más rock, se los platicamos más adelante en el Espacio Deportivo de GMN. Claro que sí Israel, estaremos esperando la noticia completa de los deportes. Por lo pronto vamos al primer corte comercial y de regreso, las noticias. Centro de mensajes y WhatsApp, 8781-2254-28. Números en cabina, 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Con este calor, recuerda protegerte de la radiación solar siguiendo estos tips. Limita tu tiempo bajo el sol. Usa protector solar factor 30 o más en rostro, cuello y brazos y vuelve a aplicar cada dos horas. Usa sombrero, sombrillas, gorras y lentes para proteger aún más tu piel. Si caminas por la calle, transita por el lado con mayor sombra. En caso de identificar enrojecimiento en la piel, ador o algún lunar de forma inusual en cualquier parte del cuerpo, acude al médico o a cualquier centro de salud u hospital general. Estado de Coahuila. Que mamá no cocine en mayo. Y festéjala en el delicioso desayuno buffet del Rancho State Grill. Gran variedad de platillos, huevos al gusto, menudo, chilaquiles, machacado, hot cakes y deliciosa fruta fresca. Que puedes acompañar con un sabroso café, limonada o naranjada. Buffet todos los días, de lunes a domingo, a partir de las 7 de la mañana. Ubicados en calle Oliver, 1801, Colonia Buenavista Norte, en Piedras Negras. Consciente al ser más bello del mundo, disfrutando del Rancho State Grill. Desconéctate del estrés y relájate con un masaje profesional de la terapeuta Nayeli Cárdenas Vélez. En nuestro oasis te ofrecemos los mejores masajes relajantes para que puedas disfrutar de una experiencia única de bienestar y relajación. Contamos con masajistas altamente capacitados y especializados en diferentes técnicas de masaje para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. Además utilizamos productos naturales de la más alta calidad para cuidar tu piel. No esperes más y reserva tu cita hoy mismo al 878-123-3380. Te esperamos con los brazos abiertos en calle Guerrero 702 Oriente, en la Colonia Centro, en Piedras Negras, Coahuila. Masajes relajantes y descontracturantes, el tratamiento que renovará tu cuerpo. ¡CANDY CLUB! Todo lo que necesitas para tus fiestas lo encuentras con nosotros. Te ofrecemos gran variedad en productos a granel, mayoreo y menudeo. Paletas, chocolates, mazapanes, bolos, dulces en general. Contamos con todo para la decoración de tu evento. Globos, manteles, bolsitas y piñatas de tu personaje favorito. Además somos los número uno en materia prima para tus snacks y pasteles. ¡Te esperamos! No solo tenemos las mejores marcas, también los mejores precios. Visítanos en Emilio Carranza 702 Colonia Roma. Recuerda, somos Candy Club. Compartiendo los dulces momentos. Antes de ir de lleno a la información, le platico cómo están los puentes internacionales. En esta mañana ya tienen ahí fila los puentes. Es la hora del tráfico en el que cruzan trabajadores y estudiantes. Así que hoy si hay fila y en ambos puentes internacionales de Piedras Negras hacia Estados Unidos, de igual pasa hacia acá, no hay fila, no tendría ningún inconveniente. Pero pues es por ambos puentes internacionales que está lleno aún el acceso. Al puente internacional número dos a través de la ruta fiscal, libramiento de Venezuela Carranza, Fausto Zeta Martínez, Boulevard Las Culturas y llegase allá. Tenga precaución allí en los trabajos que se están llevando a cabo de construcción. Mientras que acá en el puente uno, pues recordándole el cambio de ruta que hubo allí, la calle Hidalgo es solamente para quienes van a cruzar por el telepeaje, la caseta de telepeaje, la calle Matamoros es para los que van a pagar en efectivo, son dos carriles allí y la calle Allende ya no puede hacer fila allí porque ya no es un acceso hacia el puente internacional. Así que yo creo que ya todos ya memorizamos y ya nos vamos acostumbrando a cómo está el puente internacional o cómo quedó acomodado vaya hoy. Ayer de hecho en la tarde después de las siete o yo creo que como a las siete no había nada de fila, estaba muy tranquilo, fui y crucé directamente hacia Igol Paz. Entonces yo creo que para en la tarde o a menos que bueno pues es fin de semana, así que va a haber un poquito más de movimiento en ambos cruces internacionales, así que tome sus precauciones también y con paciencia, levántese temprano si tiene planeado ir a Lunar Americana en este fin de semana. Son las siete de la mañana con 26 minutos, 6 con 26 en el interior de la República y estamos ya a 27 grados Celsius, 80 grados Fahrenheit con una diferencia de 3 grados, de 2 grados pero no se siente a 30 grados de la máxima que tendremos hoy en los 40 grados con índice de calor mayor y la mínima para esta noche 25 grados. Vamos a presentarle la nota policíaca. Se reportaron hechos violentos que fueron denunciados ante las autoridades de acuerdo a una madre de familia que denunció a tres sujetos por atacar a su hijo menor de 17 años en la colonia Cumbres, que lo golpearon, lo maniataron. Estos tres sujetos están ya identificados, se llaman o bueno, les dicen Keiko, Benji y Fabián. Así lo dio a conocer la madre de este jovencito, le digo de 17 años, que fue atacado en las calles de la colonia Las Cumbres, específicamente en la calle Pirineos. La madre del menor acudió ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia y se espera que durante las próximas horas se pueda verificar la responsabilidad de estas tres personas, señalando que de ellos tres, uno sí es mayor de edad y ha de tener algunos 35 años, por lo que la responsabilidad estaría cayendo sobre él. Sí, por parte de la gente de investigación criminal tomaron conocimiento sobre una persona menor de edad de 17 años, la cual sufriera agresiones por parte de un grupo también de personas, que al menos identifica a tres de ellos con apodos. Y en relación a ello, pues el día de hoy se espera que la representante o el representante legal de esta persona menor de edad acuda a realizar la denuncia correspondiente para que también el médico legista pueda certificar las lesiones que presenta el adolescente. Pues qué buzones, fíjese, este hombre que ya 35 años sigan ahí molestando a jovencitos. Esperemos que puedan andar con su paradero y que también puedan ser detenidos. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Han denunciado robos en una ex empresa maquiladora, bueno, en las instalaciones donde estaba esta maquiladora que se llama VU, si se acuerda. También hubo ahí algunos problemas que tuvieron el año pasado y que parece que todavía, ¿verdad? Los representantes jurídicos de esta ex industria maquiladora que se encontraba aquí en Piedras Negras acudieron a formalizar una denuncia por el robo de maquinaria. Fueron varios abanicos industriales, montacargas que se llevaron. Estos se encontraban resguardados en una bodega que está ubicada sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño. Ya se giró una orden para la investigación. Se están verificando las cámaras de videovigilancia que están cercanas al lugar y también se están tomando declaraciones de testimonios para tratar de ubicar los objetos. El robo asciende a 2 millones de pesos. Los abanicos industriales, montacargas, todo eso tenía un valor de más de 2 millones de pesos. Parte de esta maquinaria se estaba ofertando. Querían venderla porque con el dinero de la venta se iba a liquidar a los trabajadores que todavía no han recibido su liquidación. El día de ayer se lleva a cabo o se recaba una denuncia en el cual el área de atención temprana lleva a cabo las primeras diligencias en la cual se gira orden de investigación derivado de esta denuncia en donde como parte de los objetos que se mencionan en esta denuncia pues son algunos ventiladores y un montacargas que se ubicaban en una bodega ubicada en el libramiento Pérez Treviño. En relación a ello pues también se lleva a cabo la evaluación de estos objetos como actos de investigación para llegarlos a la carpeta de investigación. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son También fíjense que la persona que fue ubicada sin vida en la Sago del Río Bravo el cuerpo que fue recuperado era un hombre de Sabinas de acuerdo a lo que han indicado las autoridades estatales el cuerpo ubicado en la Sago del Río Bravo ya estaría siendo identificado por parte de los familiares Se habla de que el aroxizo responde al nombre de Mario originario de la región carbonífera específicamente de Sabinas Sus familiares ya acudieron a reclamar el cuerpo ante las autoridades y al momento de concluir también ya con la necropsia se confirmó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión descartando completamente las huellas de violencia no se ha confirmado que haya intentado cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos pero podría ser una hipótesis esto es lo que indicaron las autoridades El día de ayer por parte de la agencia de investigación criminal tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida derivado de un reporte en el cual pues se constituye en el lugar en lo que es la orilla del río Bravo a la altura del campo Cougars y en relación a ello pues los agentes de investigación se percatan de esta persona la cual ya sin signos vitales hacen el rescate del mismo y lo trasladan al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley en la cual el médico luego de verificar que no cuenta con signos de violencia determina que la causa de muerte es de asfixia por sumersión en relación a ellos reportan incluso se constituyen personas de la ciudad de Sabinas Coahuila en la cual llevan a cabo dan características sobre todo de la persona y se encuentra ahorita en trámite de llegar a ser identificada esta persona como presidente de aquel municipio de Sabinas Coahuila Son las 7 de la mañana con 34 minutos y pues esa es la información que han dado a conocer las autoridades en cuanto a este caso ya tenía rato yo creo que ya el mes eran más de 20 días en los que no se ubicaban cuerpos en el río Bravo que no había muertes por ahogamiento y bueno esta es la primera después de un tiempo y después de una racha que tuvimos también aquí en piedras de que diario diarios estaban encontrando cuerpos en el caudal pero bueno este hombre ya fue identificado le digo no se ha confirmado si fuera una persona que quería cruzar hacia los Estados Unidos pero lo bueno es que ya está identificado y que los familiares pues se les entregaría pronto ya el cadáver son 7 de la mañana con 35 minutos ayer se registró un incendio en la colonia Lázaro Cárdenas y que fue pérdida total afortunadamente no hubo lesionados pero una familia si perdió todo su patrimonio detalles los tiene Julio Fernández que está en la línea buenos días Julio como estás adelante con la información ¿Qué tal? ¿Cómo te va Roxana? Un gusto poder saludarte en este ya fin de semana y bueno pues platicarte de la tragedia que se registró el día de ayer prácticamente 24 horas han transcurrido de este voraz incendio que dejó en la calle prácticamente a una familia luego de que su domicilio se incendiara en la colonia Lázaro Cárdenas donde a pesar de que el fuego consumiera todo a su paso pues milagrosamente no hubo lesionados el llamado este de emergencia se presentó a las 5.20 de la mañana por lo que elementos del cuerpo de bomberos con tres unidades acudieron hasta el número 206 de la calle Benito Juárez en un lugar se logró entrevistar con el propietario de nombre Arnulfo Guerra quien manifestó que el incendio derivó de una veladora que se quedó encendida y posteriormente avanzó rápidamente con varias prendas de vestir así como el colchón en el mismo terreno existen dos casas de renta que también resultaron con daños en su totalidad en el inmueble habitaba un menor de 12 años quien también salió la señora Mayra Vanessa Benítez Fuentes hija del propietario reconoció que tienen solamente un cuarto donde dormir los siete integrantes de la familia pero tristemente no tienen ropa ni comida por lo que se pide apoyo a la ciudadanía que esté dentro de sus posibilidades puedan aportar con un poco de despensa y de vestido es importante señalar que aparentemente se cuenta con el pago del impuesto predial y en ese sentido se pudiera ser válido el seguro contra desastres vamos a escuchar Mayra Vanessa Benítez Fuentes es calle Benito Juárez 206 colonia Lazo sí pues sí fue pérdida total lo que pasa es que dejaron una veladora prendida y se les olvidó apagarlo pues ya cuando se levantaron pues ya estaba agarrando vuelo adentro o sea la parte de adentro y pues ya no más pues lo bueno fue que pues lograron salir todos había personas dormidas sí sí pues fue a las 5 de la mañana y también hay varios domicilios que están en renta aledaño también sí ajá pero ninguna persona no 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 hay ninguna persona con daños los daños fueron sí no pues sí fue pérdida total llegaron rápido las unidades provocaron y nada pudieron rescatar no 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 se pudo rescatar nada y ustedes cuentan con el pago predial pues sí parece que sí que sí tienen al corriente solicitan algún tipo de apoyo que se necesita donde van a pasar la noche que sigue para la familia pues este sí hay donde pasen la noche o sea pues con la familia verdad pues lo que se está pidiendo ahorita ayuda es pues ropa pues sí verdad o sea lo que puedan ayudar hay menores una menor de 12 años nada más ajá sí una menor de 12 años a dónde se podrán comunicar es el número 862-123-1548 con Mayra Fuentes muchas gracias lo principal ahorita Julio es apoyar a esta familia eso es lo que están necesitando especialmente pues despensa y también también vestido sí definitivamente lo practicábamos prácticamente todo arrasó en el incendio que derivó de una veladora que se quedó encendida esto en uno de los domicilios vale la pena señalar que afortunadamente no hubo alguna situación que lamentar a pesar de lo aparatoso del incendio que se registró en el lugar vale la pena también mencionar que con este con este clima ahora sí tan seco tan caluroso los incendios tristemente están aumentando hay que tener mucha precaución principalmente con este tipo de acciones muchas gracias Julio por el reporte estamos en comunicación que tengas un excelente fin de semana cuídate igual para ti son las siete de la mañana y cuarenta minutos ahí está la información si gusta ayudar a esta familia tenemos este video en nuestra página de facebook allí también puede encontrar la dirección de la familia sus siete integrantes que están requiriendo de este apoyo lo que esté en sus posibilidades puede acercarse allí con ellos y ofrecer su ayuda vamos a un corte comercial y de regreso una entrevista importante en el estudio centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son este domingo en coahuila en la hora nacional los cien años de la narro platicaremos con su rector alberto flores olivas rosy garza lleva su música a la unesco le platicaremos del municipio de la madrid y la leyenda del carruaje negro escúchenos este domingo a las diez y media de la noche por esta estación que mamá no cocine en mayo y festéjala en el delicioso desayuno buffet del rancho steak grill gran variedad de platillos huevos al gusto menudo chilaquiles machacado hot cakes y deliciosa fruta fresca que puedes acompañar con un sabroso café que mamá no cocine en mayo y festéjala en el delicioso desayuno buffet del rancho steak grill gran variedad de platillos huevos al gusto menudo chilaquiles machacado hot cakes y deliciosa fruta fresca que puedes acompañar con un sabroso café limonada o naranjada buffet todos los días de lunes a domingo a partir de las siete de la mañana ubicados en calle oliver mil ochocientos uno colonia buena vista norte en piedras negras consciente al ser más bello del mundo disfrutando del rancho steak grill desconectate del estrés y relájate con un masaje profesional de la terapeuta Nayeli Cárdenas Vélez en nuestro oasis te ofrecemos los mejores masajes relajantes para que puedas disfrutar de una experiencia única de bienestar y relajación contamos con masajistas altamente capacitados y especializados en diferentes técnicas de masaje para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades además utilizamos productos naturales de la más alta calidad para cuidar tu piel no esperes más y reserva tu cita hoy mismo al 878-123-3380 te esperamos con los brazos abiertos en calle Guerrero 702 Oriente en la colonia Centro en Piedras Negras Coahuila masajes relajantes y descontracturantes el tratamiento que renovará tu cuerpo que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es EMN pasión por informar son 7 de la mañana con 43 minutos y estamos de regreso para platicar y seguirle platicando ya en la recta final de estas elecciones próximo 2 de junio y ya estamos casi todos preparados digo casi todos preparados porque todavía seguimos aquí manteniendo informados acerca de las campañas los próximos cierres de campaña y me acompaña ya bolizondo como está muy bien muy buenos días pues mucho gusto de estar contigo aquí en cabina una vez más y aprovechando aquí este el espacio para hacerle el conocimiento a la gente que vamos a estar pues en la en la ahí en la boleta este próximo 2 de junio ya ya estamos en los últimos preparativos ahorita andamos en los últimos recorridos el día de hoy vamos a estar ahí por la macroplaza en la tarde ahorita en la mañana vamos a estar en esfuerzo nacional en una visita a la colonia y posteriormente el próximo miércoles 29 vamos a estar en la plaza de toros en el cierre de cierres de Anselmo Elizondo Chemo por Movimiento Ciudadano donde pues espero que todos nos acompañen a todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de esta campaña ahí los esperamos a las 7 de la tarde en punto a las 7 de la tarde va a ser un evento sin precedente y aquí nos van a acompañar todos los campeones nacionales de los últimos 10 años de rodeo de la República Mexicana y bueno hay un servidor va a estar ahí presente con ellos celebrando este cierre de cierres para todo Piedra Negra y pues ya en las últimas actividades de campaña todavía sigue exponiendo su propuesta en las diferentes colonias hasta el momento voy a ver si recorrieron muchas colonias durante sí nosotros la verdad nunca nunca paramos de hacerle llegar el proyecto de Anselmo Elizondo a toda la gente entre más gente pudimos platicar pues mucha gente se fue integrando el día de ayer un reportero antiguo ya va dos días se nos incorporó un reportero el reportero urbano la chavita ya está con nosotros y bueno pues un gusto recibir a todo el mundo a todo el mundo que está analizando que está comparando los proyectos de las personas que estamos en esta contienda y creo que pues para mí no es porque sea mío pero la verdad que traigo un proyecto el más bonito y hermoso de toda la República Mexicana que es Cultura en tu Colonia este programa la verdad es de beneficio integral o sea todo el mundo sale beneficiado con este programa el asunto es que nos dejen que nos dejen entrar a las colonias para poder platicar con los niños y hacerles llegar este programa todos los sábados así está diseñado y bueno no es otra cosa más hacerles ver a los niños a los jóvenes la problemática del uso del mal uso de las drogas en las colonias y de las consecuencias que para esto lleva y yo al día que que se les presente a ellos el sí o el no el decir no pues ahí gana todo gana la abuelita gana la mamá gana el papá la verdad que que nosotros estamos muy contentos y con mucho ánimo de llevarlo a todas las colonias para tener un mejor piedra negras excelente y personalmente como se siente Echemo ya después de estos dos me siento muy bien muy tranquilo la verdad que que estoy preparado al 100% verdad yo ya ves mi carrera toda mi trayectoria como se ha se ha estado formando y en ese sentido pues creo que no tiene ningún problema yo la verdad me siento preparado al 100% para estar haciendo frente a la problemática que se presenta aquí en piedras negras la conocemos al 100% por eso podemos resolver al 100% y nosotros pues venimos de hechos como te platicaba todas las unidades deportivas en piedras de los últimos 50 años las más importantes pues llevan la firma de Anselmo Elizondo Ramírez mi padre que fue director de obras públicas y luego servió a Anselmo Elizondo Dávila por mencionarte pues Santiago de González la unidad deportiva el cabo ahora con Anselmo Elizondo Dávila Santiago Elías Castro la otra unidad entonces pues que les podemos no vamos a prometer nada vamos a hacer lo que sabemos ser bien la verdad que que todo el equipo que me rodea pues está muy preparado nosotros no vamos a improvisar nada se los garantizo que el minuto uno manos a la obra y únicamente queremos estar tres años les ofrecemos tres años a piernas de un servidor yo tengo mis propias empresas tengo mi negocio y el cual que pues yo con mucho gusto participo tres años de una sola vez por todas lo hago saber del conocimiento de la gente no voy a buscar elección de ser alcalde jamás lo haría pues por la sencilla razón que mis proyectos que quiero presentar pues son de nivel nacional entonces buscaría alguna otra silla para poderlos elevar y que sea de beneficio de todo México así es y pues entre todos estos dos meses en los que estuvo conociendo a la gente dando a conocer sus propuestas ahí la misma gente pues sí sí hubo mucha participación muchísima gente muchísima gente está de acuerdo con un servidor que que quiere un cambio bueno cambio verdadero y bueno ven la opción en Anselmo Elizondo pues por todo lo que ofrece no por imagínate pues en mi en mi en mi en mi pase en mi pasaje por por obras públicas del 19 al 21 pues prácticamente rompimos todos los récords de que existen yo creo que es la mejor mejor administración de obras públicas que ha existido en todas las administraciones y lo digo ahí está la inversión que se llevó a cabo nosotros pues rompimos récords de metros cúbicos de bacheo de pavimentación de todas las luminarias de piedras negras entonces prácticamente me tocó los mejores años verdad los mejores años de piedras negras en cuanto a inversión se refiere y bueno por qué no repetir esto y por eso nos ofrecemos para inmediatamente empezar a gestionar los recursos para que lleguen a piedras negras y sean del beneficio de todo mundo pues allí está la información y la invitación todavía porque sigue la campaña chamo cierra sus actividades como ya lo comentó para que vuelva a ser la invitación el próximo si este próximo miércoles los esperamos a todos a todos totalmente gratis ahí en la plaza de toros vamos a tener a los mejores jinetes de toda la república mexicana en un evento de rodeo en un cierre de campaña donde nos va a acompañar el grupo máster también Alex Treviño van a estar ahí con nosotros pirotecnia va a ser un evento muy bonito muy muy bonito muy padre yo creo que un evento sin precedente en lo que es el nivel el nivel de profesionalismo que se va a presentar ahí y bueno pues todos cordialmente invitados para este miércoles a las 7 de la tarde y los esperamos Chemo Elizondo va a estar ahí en la también en la boleta este próximo 2 de junio y los espera en todas las casillas vamos a andar en todas las casillas porque vamos a estar en la boleta y ahí los esperamos para que voten por Chemo voten por el cambio verdadero muchísimas gracias Chavo Elizondo por el tiempo para nuestro auditorio son las 7 de la mañana con 51 minutos vamos a un breve corte y de regreso el pronóstico del tiempo centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son DayZin piedras negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de 5 minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión DayZin alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido DayZin estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos Piedras Negras Coahuila DayZin by Windham Piedras Negras te invito a la happy hour de lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde en tu estadía tenemos un detalle para ti te esperamos estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos en Piedras Negras Coahuila que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es G.M.N pasión por informar G.M.N les da el pronóstico del tiempo G.M.N les da el pronóstico del tiempo son las 7 de la mañana con 52 minutos para platicarle el pronóstico del clima cómo va a estar hoy la próxima fin de semana la próxima semana a ver qué panorama nos espera aunque ya sabemos de antemano que mucho calor ahorita tenemos una temperatura en los 27 grados Celsius se ha mantenido hacia 80 grados Fahrenheit factor humedad 87% y viento a 10 kilómetros por hora y hay una diferencia de 4 grados ahora se siente 31 grados ese es el índice de calor de acuerdo al boletín meteorológico de protección civil municipal hoy esperamos cielo soleado muy caluroso temperatura templada por la mañana pero muy calurosa por la tarde se incrementan los rangos de temperatura máxima para este fin de semana debido a la tercera onda de calor que sigue afectando a la región el martes se aproxima un sistema frontal a la región que ayudará a que haya un leve descenso en la temperatura hay que tomar medidas preventivas para evitar los golpes de calor para hoy esperamos una máxima en los 40 grados viento del este sureste y para esta noche despejado y templado con una mínima de 25 grados mañana sábado esperamos cielo soleado y muy caluroso temperatura máxima de 42 grados pero con un índice de calor en los 45 grados y viento del sur sureste para mañana en la noche parcialmente nublado y templado con una mínima de 27 grados y viento del sureste con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora el domingo mismas condiciones temperatura máxima de 42 grados soleado muy caluroso temperatura mínima para en la noche del domingo 26 grados y viento del norte para el lunes igual temperatura máxima 41 grados con índice de calor mayor y para el lunes por la noche parcialmente nublado y templado para el lunes hay 30% de posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas antes de la una de la madrugada con temperatura mínima en los 25 grados el martes continúan estas probabilidades de lluvia en un 20% tormentas eléctricas después de la una de la tarde y el martes esperamos una temperatura máxima de 37 grados para el martes en la noche siguen las posibilidades de lluvia en un 30% y una temperatura mínima de 24 grados pues este sistema frontal que se espera para la siguiente semana podría beneficiarnos un poco en cuanto a esta intensidad de calor que se siente le digo un poco porque bueno pues 37 grados como quiera hace calor pero esperemos que no se sienta tanto sofocante como estos últimos días que de hecho ayer estaba viendo cómo está el clima por ejemplo en otros municipios yo creo que lo que es Monclova y Frontera han sido los más calurosos porque esos si llegan a los 46 grados más un índice de calor un poco mayor ayer todavía en la noche estábamos a 39 grados eran las 11 de la noche y estábamos en un índice de calor de 39 grados imagínese es cuidarse cuidarse especialmente de que estamos acostumbrados que la mayoría tiene aire acondicionado sale y es el cambio de clima el contraste que puede hacernos daño también no solamente pasar tanto tiempo sino estos cambios bruscos son los que también afectan nuestra salud así que también hay que cuidarnos de ello a nivel nacional una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantiene esta tercera onda de calor de la temporada sobre la república con temperaturas que superan los 45 grados en algunas zonas de Sinaloa Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Nayarit Jalisco Michoacán Morelos Guerrero Tamaulipas Veracruz Tabasco Oaxaca Campeche y Yucatán pues prácticamente la mayoría de los estados una línea seca se mantiene en el norte de Coahuila en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el norte y centro de México con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste centro oriente y sureste del territorio con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí Estado de México Ciudad de México y Puebla estas podrían originar deslaves encharcamiento inundaciones además de incrementar los niveles de los ríos y arroyos además pronostican rachas fuertes de viento en el norte y noreste del país con posibilidad de formación de torbellinos finalmente la corriente en chorro subtropical producirá rachas fuertes de viento en el noroeste de México en el área vecina de Texas en la región sur centro también se están pronosticando mucho calor y lluvias para la próxima semana la buena noticia es que pues no hay probabilidad de lluvia bueno no es ni tan buena noticia verdad porque si se necesita la lluvia pero de acuerdo al servicio meteorológico nacional el fin de semana va a ser un fin de semana seco pero muy caluroso hay probabilidad de lluvia para la siguiente semana también igual que nosotros a partir de lunes el martes y el miércoles pero por lo pronto este fin de semana pues si se espera mucho calor las mínimas entre los 70 grados Fahrenheit y las máximas entre los 90 y 108 grados Fahrenheit lo que se espera para este fin de semana para el área sur centro de Texas así que también pues este es muy al tanto de de los de los del pronóstico del tiempo de cómo van a estar los días también allá es prácticamente muy parecido el pronóstico de esta área de Texas es vecino entonces pues estaremos también compartiendo la información si hay alguna si hay alguna cambio ahí en cuanto a esto ellos están pronosticando también porque sería un fin de semana festivo hay un día feriado próximamente que es que es el día de la conmemoración de los caídos es el 27 de mayo así que bueno así está el pronóstico del tiempo todo esto se lo estoy compartiendo a través de nuestro ex nos encuentra como arroba gm guión bajo noticias a través de protección civil municipal le comparto su boletín meteorológico también de la conagua y del servicio meteorológico de los estados unidos ocho en punto vamos a un corte comercial y de regreso la noticia local centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son hablan miguel riquelme y maría bárbara cepeda candidatos a senadores por la coalición fuerza y corazón por méxico estamos en un momento decisivo unámonos con fuerza para defender a nuestro estado sigamos unidos impulsemos a coahuila para adelante como tus senadores trabajaremos por la seguridad y los empleos haremos equipo para llevar a nuestro estado al siguiente nivel este 2 de junio todos por coahuila todos por coahuila vota pri habla claudia shaywan presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia el partido verde hizo propuestas muy valiosas para un nuevo proyecto de nación incentivar que las empresas otorguen empleos a personas con discapacidad que el gobierno te pague la pipa de agua y te instale en un sistema de captación de agua de lluvia crear laboratorios nacionales de medicinas para que nunca te falten vota por las propuestas del partido verde vota por las y los diputados y senadores del partido verde vota verde hoy coahuila es uno de los estados más seguros del país y con mayor desarrollo económico cada día trabajando en equipo fortalecemos la calidad de vida de nuestras familias esto lo hemos construido sumando los esfuerzos de los ciudadanos con los gobiernos del PRI no dejemos que morena destruya lo que tanto trabajo nos ha costado consolidar como ya lo hizo en otros estados por eso este 2 de junio aquí el voto útil es por el PRI vota arriba a la derecha todos por coahuila el PRI si resuelve vota PRI vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes en el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos sociales familiares laborales y de salud de las mujeres vota por las candidatas a presidentas municipales del partido del trabajo nuestro proyecto como 4T es feminista partido del trabajo habla Claudia Sheinbaum este 2 de junio vamos a ganar la presidencia pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar necesitamos al equipo completo que ganen las y los diputados senadores y todas y todos los candidatos de morena para seguir construyendo un país más democrático para que a México le siga yendo bien para que no regresen la corrupción y los privilegios este 2 de junio vota todo morena Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia vota por las y los candidatos a diputados y senadores de morena todos los días son una oportunidad de luchar por los que queremos y trabajar por los que menos tienen soy la maestra Chepina Flores candidata a diputada federal por el distrito 4 con la 4T te garantizo un congreso a tu servicio y leyes en tu beneficio coalición sigamos haciendo historia vota solo PT solo Julio solo Julio regalado enfrenta los problemas de raíz si hasta la raíz con mi 3x2 en todos los tintes fijadores modeladores y cremas para peinar y 3x2 en todos los cosméticos si 3x2 Julio el único regalado solo en Soriana a mayo 29 consulta restricciones sensoriana.com que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es EMN pasión por informar son las 8 de la mañana con 4 minutos y en cuanto a la información importante de nuestra localidad fíjese que ahora con esto del calor de las intensas temperaturas las constructoras aquí en Piedras Negras están protegiendo a sus trabajadores justamente de este clima intenso hay algunas medidas que se están tomando en beneficio de ellos y también para cuidar su salud de esto nos platica Ricardo bueno que está en el enlace muy buenos días que está en la información local con nuestro reportero Ricardo Bueno ¿Qué tal Roxana? te saludo en esta mañana de viernes deseándote que tengas muy buenos días y un excelente fin de semana para darte a conocer las acciones que se están implementando en el tema de el intenso calor que se está registrando en la ciudad porque bueno pues ya lo han manifestado los expertos se van a tener los siguientes 10 días más calurosos no del año sino de la historia así es como lo han calificado y es por ello que las constructoras están cuidando a sus trabajadores porque son como bien sabemos quienes están pues en una situación compleja al trabajar al aire libre y pues están tomando medidas para protegerlos y evitar situaciones que pueden derivar en un golpe de calor de esto platicamos con el arquitecto Rigoberto Navarro estamos muy al tanto de las temperaturas como van a estar cada que horas van a ser las horas pico por decirlo de alguna manera a partir de ahí se toman las medidas que sean necesarias en este sentido se puede apoyar ajustando los horarios entrando más temprano saliendo más temprano de la tarde porque la tarde a partir de las 4 o 5 es cuando sean las temperaturas más extremas y la otra medida que se toma es hidratando generalmente la hidratación es muy importante o sea hay que mantener hielo en la obra agua potable en la obra y ocasionalmente cuando la situación lo amerita estar agregando sueros ¿verdad? sueros hay unos polvos que se le pueden agregar al agua y eso beneficia demasiado al trabajador lo mantiene en buenas condiciones obviamente estamos al pendiente de que de que la situación de salud de cada uno esté bien ¿verdad? si alguien se siente mal regularmente se lo reporta al supervisor y es atendido si el caso es necesario no no tenemos problemas de golpes de calor hasta ahorita afortunadamente ni tampoco situaciones de riesgo o extremo ¿no? si el clima lo ameritaría sería bueno suspender por un tiempo en la obra por unas horas unos cuantos minutos se podría dar el caso pero regularmente donde andamos trabajando hay lugares donde te puedes proteger un poquito del sol en lo que llegue el concreto o en lo que se tenga que realizar una actividad suspendes un rato le das otro otro momento regresas es por demás mencionar y de importante que estas medidas de la cual nos habló el arquitecto también la ciudadanía las adopte a fin de protegerse y evitar cualquier situación pues de salud que se pudiera presentar por este intenso calor que se está viviendo ya aquí también en la ciudad derivado de esta oleada de calor que estamos en su tercera fase te deseo que tengas un excelente fin de semana y muy buenos días muchísimas gracias Ricardo esperemos que sí que sí estén tomando todas las medidas de prevención las empresas también especialmente quienes trabajan a la intemperie saludos nos dejan saludos de parte de Antonio Esquivel que nos escucha desde Acoros dice un saludo para mi esposa que está trabajando y para sus niños un abrazo para toda la familia gracias por mantenerse informado a través de GMN y que siga con la transmisión con la programación de la consentida en el 104.3 también en Globo 95.9 los invitamos a estas estaciones de Grupo Martínez Radio para que aparte de las noticias pues se mantengan ahí en la programación la mejor programación que tenemos aquí en Piedras Negras gracias Antonio un abrazo para todos Salomón Davalos también que nos dice buenos días feliz fin de semana vamos con todas las tecas arriba de mi cruz azul en las buenas y en las malas siempre fiel gracias Salomón y si conocemos tu afición gracias porque siempre te das el tiempo de escribirnos también a Sandra Romo que son de las personas que nos acompañan todos los días y que se mantienen al tanto de las noticias a través de GMN Edgar también Edgar Humberto Mendoza un abrazo para la familia Edgar son las 8 con 9 minutos y siguiendo con la información también le platico acerca de de esto en el tema de del calor y como nos ha estado también afectando las plantas potabilizadoras y este también es un llamado para la comunidad tenemos agua pero hay que cuidarla de todas formas las plantas potabilizadoras están trabajando a su máxima capacidad derivado a las intensas temperaturas que como ahorita dijo Ricardo pues espera que sean de las más altas de la historia y es que cada año cada año estamos escuchando eso y es muy preocupante la verdad entonces Simas ha notado un incremento en la demanda del servicio del vital líquido por lo que el gerente Juan Olvera detalló que están muy atentos a la operatividad de las plantas potabilizadoras de que en esta época trabajen de manera eficiente se han acercado con la Comisión Federal de Electricidad para evitar afectaciones derivados de los apagones que se han estado registrando en el país y exhortó a la comunidad a cuidar el suministro somos una ciudad que tiene el suministro a las 24 horas y sabemos que hay lugares en donde no hay entonces por ello hay que hacer conciencia y cuidar el agua luego vemos el cambio radical en los niveles como recordaremos tenemos un sistema de telemetría en la planta potabilizadora número uno en la cual se va viendo el flujo del agua las plantas están trabajando a su máxima capacidad tanto la planta dos como la planta tres en el rebombeo seguimos atentos a estos para cualquier situación que pueda suceder en algún motor o en alguna bomba o arrancador o en sistemas eléctricos poder estar al tanto como saben traemos un tema en general en la ciudad en el país con la comisión federante de electricidad con las altas y bajas del suministro lo cual pues bueno en ciertos puntos nos ha afectado pero bueno hemos estado ahí pendientes y pegados a las mismas cuadrillas de CFE para que en su momento puedan suministrarnos la luz y no tener problemas nosotros con el rebombeo del agua hay solicitud a los consumidores para que pues ahorren el agua o no consuman demasiado agua si aprovecho aprovecho su medio es un tema que bueno tiene que ser fijo el tema del cuidado del suministro del suministro del agua pues bueno como ven es un tema que debe que no solamente es local podemos hablar que es a nivel y también el calor ha afectado el comercio en este caso a el mercado Zaragoza en que han disminuido sus ventas la ola de calor ha dejado estas repercusiones económicas en los comercios locales que ya empiezan a notar la disminución de clientes esta situación la vive el mercado Zaragoza donde el líder de los locatarios Héctor Portillo comenta que es una complicación que se suma a la economía de los comerciantes porque el calor extremo pues ha hecho que bajen hasta un 20% las ventas en lo habitual no solamente se presenta la ausencia de clientes locales sino que también de turistas extranjeros o gente que viene a algún otro estado de la república evitan exponerse al clima esto ya lo vivieron el año pasado justamente cuando también hubo calor extremo en estas fechas nos ha afectado bastante porque la gente no sale anda un poquito la carrera otros hemos visto otras personas que se doblan por el calor que está haciendo y bueno pues eso viene a afectarnos las ventas en el mercado Zaragoza casi un 20 otros un 10 pero sabemos que es mucho el calor que está haciendo entonces eso ha hecho que las ventas bajen la gente turista pues está impuesta más al aire acondicionado y pues nosotros en nuestro país pues casi nomás las tiendas grandes tienen el aire acondicionado y eso pues estamos sufriendo la situación económica pero pues vamos a seguir adelante esperemos que esto se componga las olas de calor sabemos que vienen más fuertes todavía esperemos que nosotros también no nos pase nada seguir adelante y bueno pues el turista siempre será bien recibido y dándoles descuentos más baratos da la situación económica son las 8 de la mañana con 14 minutos en el tema de la región de los 5 manantiales se han reportado ya golpes de calor en el municipio de Morelos por ejemplo hubo un caso en el que elementos de protección civil y bomberos atendieron a una persona luego de que una comerciante una vendora llamó al número de emergencia para reportar que una persona se había desvanecido en frente de su negocio de acuerdo a lo ocurrido esto fue en las calles Juárez y Nicolás Bravo hasta donde los elementos acudieron para atender a un señor de nombre Manuel Sánchez de 52 años él pues fue llevado al centro de salud fue trasladado y ahí atendido por los médicos en turno ellos los elementos los paramédicos lo llevaron hacia allá porque bueno pues se había desvanecido había presentado este golpe de calor y eso fue una noche fíjese fue en la noche la noche que le pasó esto otra persona también fue atendida un joven de nombre José Manuel Ramos de 28 años que también presentó síntomas similares al golpe de calor él fue trasladado al hospital regional de Allende donde allá le dieron la debida atención médica así que pues sigamos cuidándonos en cuanto al calor esto fue en el municipio de Morelos en Nava le platicamos las actividades que estuvieron teniendo en el municipio por el Día del Estudiante que fue ayer justamente los estudiantes de todo el municipio festejaron esta fecha celebrándola en la explanada del Centro Histórico frente al Palacio Municipal con música en vivo hubo también rifa de regalos y muchas sorpresas la alcaldesa Pili Valenzuela agradeció a todos los jóvenes que se sumaron a la celebración todos se divirtieron dijo en manos del DJ Mikey que estuvo dando sorpresas también y regalos a lo largo de la semana se han estado realizando diversos eventos en conmemoración del Día del Estudiante desde participar en los festejos del CBT-239 hasta las conferencias en pro de la educación para cada uno de los estudiantes desde nivel secundario hasta universitario festejan son las 8 de la mañana con 17 minutos y en Allende en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 1 de aquí de Piedras Negras se está llevando a cabo la primera etapa de fumigación en los diferentes planteles educativos abarcando la mayor cantidad de sectores se dio inicio en 16 planteles escolares kinder y primarias para continuar con el resto del municipio en su siguiente etapa el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez agradeció el apoyo de la jurisdicción en cuanto a estas acciones de protección a la salud de los habitantes esto es con el fin de evitar enfermedades provocadas por plagas por ello se continuará realizando estas acciones para abarcar todas las escuelas del municipio desde la cabecera municipal hasta los más alejados y en Allende también el alcalde Pepe Díaz estuvo supervisando las obras de recarpeteo en los diversos sectores estuvo acompañado por el gobernador Manolo Jiménez ellos supervisaron estos trabajos de pavimentación sobre la calle Nava desde Vicente de la Peña hasta la calle número 5 en cuanto a ello pidieron a la ciudadanía tomar rutas alternas seguir los señalamientos viales para respetar el trabajo que están llevando a cabo agregó que también ha estado presente en las obras de recarpeteo en la calle privada Olmos con W Navides al igual que la calle 4 cruce con calle 2 y calle San Pablo por lo que están pidiendo pues ser pacientes y ser prudentes y como les digo respetar el trabajo que se está llevando a cabo respetar los señalamientos además de que también están exhortando en Allende protección civil a la gente que tenga mucha precaución porque ahora también con el calor pues es cuando se dan los avistamientos de serpientes de víboras de reptiles ya que le compartimos la vez pasada una víbora de cascabel también bueno pues ya dio inicio con esta temporada hay algunos animalitos que si son venenosos otros no pero pues si hay que tener de todas formas como quiera mucho cuidado especialmente en los niños le digo hay un número donde se puede comunicar para protección civil pues obviamente es el 911 pero la línea directa de bomberos es el 862 6211161 ellos tienen el equipo necesario para atrapar ya sea a las serpientes y luego liberarlas en su hábitat natural por ello se les pide de verdad se pide a la gente que no se les acerque no les haga daño tampoco ellos pues estos animalitos también pues están buscando un lugar fresco entonces ellos puede ser lo que también están haciendo verdad saliendo de donde se encuentran ahorita por lo calor entonces no los mate hable a protección civil ellos saben cómo cómo actuar ha sido de claro Hugo Martín Subeldía Cantú director de protección civil además es importante mantener a la vista siempre como le digo a los niños también para evitar que pues no vayan a acercarse a estas a estos animales recientemente atraparon una víbora de esas que conocen como polleras en un sector habitacional allí en Allende son las 8 de la mañana con 20 minutos ahí la información de los 5 manantiales vamos a un corte comercial y de regreso Israel Palacios tiene los deportes centro de mensajes y Whatsapp 8781-225428 números en cabina 795-4614 y 795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son en esta temporada de calor Candy Club todo lo que necesitas para tus fiestas lo encuentras con nosotros te ofrecemos gran variedad en productos a granel mayoreo y menudeo paletas chocolates mazapanes bolos dulces en general contamos con todo para la decoración de tu evento globos manteles bolsitas y piñatas de tu personaje favorito además somos los número uno en materia prima para tus snacks y pasteles te esperamos no solo tenemos las mejores marcas también los mejores precios visítanos en Emilio Carranza 702 Colonia Roma recuerda somos Candy Club compartiendo los dulces momentos pasión por informar GMM en los deportes GMMTN hola como están buenos días es un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy viernes un fin de semana donde hablaremos de cosas interesantes en el mundo del deporte y una noticia de última hora es que Javier Hernández ahora se convierte en en el ex entrenador del Barcelona se acaba de dar a conocer hace una hora que Javier Hernández deja de ser el entrenador del primer equipo del Barcelona el presidente del Barcelona Joan Laporta se da en este comunicado le ha dado a conocer este mediodía a Javier Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024 2025 esto se acaba de dar a conocer recordemos que en este momento son alrededor de las 3 de la tarde 3, 4 de la tarde en España y hace un par de horas se le comunicó a Javier Hernández que ya no sería el entrenador se acuerdan que hace algunas semanas hablamos de que Rafa Márquez podría ser el siguiente entrenador porque estaba en el equipo juvenil del Barcelona en un equipo B y que podría estar pues con el primer equipo ahora parecería que no es así yo creo que todavía en el caso de Rafa Márquez para llegar a un equipo del Barcelona sin haber entrenado en primera división y más en un equipo de España pues todavía sería más creíble para el Vasco Aguirre que estuvo con el Mallorca que lo sacó del descenso que lo llevó a la Copa del Rey pero Rafa Márquez sí obviamente tiene contactos importantes obviamente tiene pues un buen trato con Laporta el presidente del Barcelona pero que definitivamente pues todavía no sería el momento para Rafa para entrenar que bueno fuera que estuviera pero parece ser que no será así vamos a esperar durante estos días qué es lo que sucede parece que ya tienen a alguien ahí ya listo para estar al frente del primer equipo del Barcelona es una noticia que se acaba se acaba de dar apenas hace una hora aproximadamente y que bueno seguramente ya le está dando la vuelta al mundo después de todos estos malos resultados y que aún estando Javi Rafa Márquez decía yo quiero estar cuando todavía no ha salido este entrenador de hecho pues no fue bien visto para muchos los comentarios de El Mexicano bien vamos a hablar ahora de el partido de ayer por la noche ayer Cruz Azul en su propio estadio en el Estadio Azul en Ciudad de los Deportes frente al América un partido importantísimo es la final y que ayer rápidamente al minuto siete en una jugada pues más bien mala jugada de Jonathan Dos Santos pues se la entrega Maragón la compromete y Maragón pues sí comete una falta donde le sacan la amarilla donde es un penal donde Antuna aprovecha la oportunidad para poner al frente al Cruz Azul para muchos era expulsión para Malagón muchos árbitros obviamente ya con eso de las redes sociales pues comentaron pero ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo Chacón por ejemplo dice que no había penal Chiquimarco dijo que no era penal estos ya son ex árbitros pero que estaban en las redes sociales fuertemente y bueno y bueno Chiquimarco pues trabaja para Televisa Ramo Rizzo que trabaja para ESPN siempre ha sido muy crítico fuertemente del fútbol del arbitraje mexicano dijo que sí era expulsión para Malagón este portero obviamente no lo no lo iban a expulsar al minuto siete empezando ya les he comentado les he dicho ayer les he dicho muchos días hay temor pero me parece que en esta jugada voy a dar mi opinión no era para la expulsión porque no estaba frente al arco justamente justamente no estaba frente al arco me parece que aún cuando haya llegado y de hecho si le quitó el balón básicamente pues lo que es el jugador del Cruz Azul me parecía que aún así no podría rematar a gol el caso es de que después llegó Quiñones en una jugada buena jugada de Henry Martín generalmente no hace fintas tan buenas como lo hizo el día de ayer por la noche dio un pase muy certero a Quiñones que simplemente tuvo que empujarlo pero pues quedó el empate ayer por la noche un partido interesante todo lo van a dejar en el Azteca este próximo domingo y ustedes a quién le van a qué equipo les gustaría que fuera campeón nuevamente bueno pues será el próximo domingo por la tarde donde tendremos un partido que seguramente tendrá muchos aficionados estará totalmente lleno el Azteca y obviamente pues se va a hacer la carnita asada con esto de la final del fútbol mexicano y bueno rápidamente les comento sobre esta tarjeta pues rosa que será para la Copa América solamente atención que solamente es para Colmebol al menos para este torneo Colmebol ha ideado simplemente para cuidar la integridad o para que el equipo no se quede sin menos jugadores cuando haya una falta y entonces pueda haber un cambio mientras están atendiendo al jugador a menos que bueno pues ya tenga que salir pero no tenga que valer básicamente un cambio es un tema obviamente polémico pero que se va a analizar seriamente ya la FIFA lo sabe pero que la Copa América pues simplemente se va a realizar mientras no sabemos después así que pues Colmebol ya tiene esta idea y que en el próximo mes de junio bueno pues empezará este torneo tan importante donde participará México y veremos qué sucede si esto obviamente se da si hay una lesión o hay un golpe que tenga que ser atendido el jugador es común sin embargo pues no se presenta siempre en los partidos veremos qué sucede rápidamente les comento sobre los clavados esto de las nacionales y es que las hermanas Aranza Valentina y Regina Ruiz Vázquez sumaron medallas para Tamaulipas en estos clavados de las nacionales de la CONADE y esto ha sido parte de este proyecto por lo que hoy a nueve años del arranque de la escuela de clavados en la capital del Tamaulipeca el entrenador comienza a ver el resultado de este esfuerzo es un proyecto que de dos años a la fecha ha comenzado a rendir frutos inicié con Iván Bautista aquí en Jalisco y obviamente con él aprendí todo lo que sé ahora de esta manera bueno pues la pareja estas chicas estas hermanas bueno pues tuvieron ya pues su presea es una racha de medallas en los clavados el estado ya suma tres ediciones consecutivas logrando preseas en nacionales de la CONADE pero estas chicas pues ya tiene una medalla más y estas nacionales se están realizando esto en Tamaulipas y en diferentes lugares dependiendo de la modalidad pero pues ahí están las tamaulipecas estas chicas que tuvieron una medalla más en este ámbito pues ahí están los deportes que tengan un excelente día un bonito fin de semana cuídense del calor el lunes con toda la información deportiva y a través de nuestras plataformas y el domingo no se pierdan las 5 de GMN en los deportes para que estén bien informados bonito fin de semana para todos adelante Rox muchas gracias Israel por la noticia los deportes excelente fin también para ti son las 8 de la mañana con 31 minutos antes de finalizar le platico los información acerca del estado se impulsará el desarrollo parejo a todas las regiones así lo declaró el gobernador Manolo Jiménez en la gira de trabajo que tuvo por la región carbonífera el gobernador recorrió las instalaciones de la empresa Abomex Internacional es la más grande producción de guacamole a nivel mundial donde destacó que Coahuila es una gran potencia nacional en desarrollo económico y competitividad resaltó el compromiso del sector empresarial en invertir en nuestro estado así como mantener y fomentar las fuentes de empleo donde el estado destaca por su mano de obra calificada visitó los municipios de Musqui San Juan de Sabinas con el empresario Fernando Senderos Mestre para mostrar la competitividad de ambos municipios agregó que dentro del eje Coahuila Global se sigue fortaleciendo la economía y muestra de ello en la reciente visita al continente asiático donde se promovió a la entidad como destino de inversión y se concretaron diversos proyectos con empresas interesadas que van a instalarse en diferentes regiones en las instalaciones de la empresa fue recibido por el director general Rodrigo Tapia y el gerente de operaciones Fernando Portales estuvieron presentes la presidenta municipal de Sabinas Diana Jaro Martínez y directivos de Abomex gran empresa que brinda empleo empleo a 3.500 personas son las 8 de la mañana con 32 minutos gracias por acompañarnos en esta mañana ya de viernes estamos pues finalizando ya despidiéndome de esta transmisión en vivo de esta emisión pero todavía continuamos compartiéndole noticias a través de nuestro Facebook en nuestras redes sociales síganos para que se esté al tanto de todo la información a lo largo del día y por supuesto a las 7 de la tarde las novedades con Julio Fernández que tenga un bendecido fin de semana de nuestro noticiero ok y